Y eso es Fernando y eso Y eso es Fernando Es una mano cerrada Le seguí la baba Le seguí la baba Porque eres la magia y la vacina Ay, déme, fralese Ay, déme, fralese Que yo me desastropa, no hay idea Le seguí la baba Le seguí la baba O bien el agua, déme, fralese Ay, déme, fralese Te yo me desastro Ay, déme, Fernando Amaré, fralese Ay, déme, fralese Ay, déme, fralese Cconia Y eso es Fernando Yosa Y esa Renato Zó, zó, zó Zó, zó Zó, zó 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 ¡Suscríbete! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a saco sardina Y a saco feso Y a saco sardina Y a saco feso Y a saco sardina Y a saco sardina Y a saco sardina La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Tu me deshumidabas, mi rechayabas Y como se dirán, el gamelabas No desaste, no desaste, tu me prolajabas Y solo te hielo, se me despegabas Ahora vamos a ver el video de esta historia Quiero ver, ver, ver Esta es la primera vez que me llené Y se me despegó 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 Y este Y tu me despegó Wai Y se me despegó Y esto Y yo ¡Atención! 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 y de promexta pinta oiro, nekrosas todo, sedu pinta oiro, nekrosas te falare En broma na ino ne gina la vedad La gana en flore se gila va vajnone La gana en flore se broma la ino nekrosas todo, nekrosas todo, nekrosas todo, nekrosas todo, nekrosas todo, nekrosas todo La gana en flore se gila va vajnone En broma na ino nekrosas todo, nekrosas todo, nekrosa todo, nekrosas todo oiro a yj performance La gana en flora se gila va vajnone ena O Renato, Edaziz, vas a ver Yaza, Ediz, vas a ver ¡Y eso de corte! ¡Y eso! ¡Y eso da yo! ¡Ale, a vosso voz, rafs! ¡Y eso de corte! ¡Y eso de corte! ¡Y eso de corte! ¡Suscríbete al canal! 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 Son de decir, son de, son de, son de, son de, son de SACHA! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yasar! 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 ¡Suscríbete! 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 Y mi tú que venís de feiría y probó a la que hay venido Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba Y a tenis ese son de la que lavaba ¡Gracias por ver el video! 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 Y eso es la que... que es lo que estás diciendo... ¡Y eso! Y en el hombro y en el marco a pincel Te guiaba ¡Sususus! Y en el guiaba ¡Voy, no! La cantar de princesa que Él le suena que ¡Y ahí le suena que! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 Valdir, valdir si për taler, në bexan ke për dërban Valdir, valdir si për taler, në bexan ke për dërban Valdir, valdir si për dërban Valdir, valdir si për taler, në bexan ke për dërban Valdir, valdir si për taler, në bexan ke për dërban Yes, 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 yes Müzik 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sebra, caquenero, ya saligo, caquenero Ya sebra, caquenero, y no me hay que ir a ver Ya sebra, sac, 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 sac Ya saligo, caquenero, ya saligo, caquenero Ya saligo, caquenero, ya saligo, caquenero Ya saligo, caquenero, ya saligo, caquenero, ya saligo, caquenero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cielo, matrimonio, si morir, ebria, si chai Yes, I don't want to Long come on, Calite, Calite Long come on, Calite Yes, I don't want to Yes, I don't want to Chalcha, rana Chalcha, rana Rana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Vivo! ¿Y eso? ¡Ah! ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y al ser mi de ser, so, so Y al ser mi de ser, so, so Y al ser mi de ser, 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 so Y al ser, so Y al ser mi de ser, so Y al 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 ser, so And, so Y al ser, 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 so So Y al ser, 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 so El hache verudó, asqueriguelo, ejem, saiyan, mano Ay, se morir, daje, dele verudó Ah, ah, hoy daje, caberá Me, hoy daje, pulóba Ah, 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 hoy daje, caberá Ah, 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 hoy daje, pulóba Ah, 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 ah , ah, 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 ah Iri daluatxa, ye, teparepa Deza, ah, 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 ah La luz del sangue de la canilla No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no E iso mine, beijarite E dice, ti brecu, oh, dice E iso mine, beijarite E iso mine, beijarite E iso mine, beijarite Do you know yours, a paro itasmo È, a paro itasmo, ho, do isa mio Se estraico, je ho pesa mia È, a paro itasmo, ho, do isa mio E as estraico, je ho pesa mia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!